Si quieres un poco de mí, me deberías esperar El primer recital que venimos a ver las dos juntas, así que espero que llene nuestras expectativas ¿Cuál es el tema, la canción que más te gusta? La que dice, y si te pintas la cara de esperanza Pues nada, esto fue un error, ya se sabe todo, es bien fanático Por lo que sé, sí, yo el tema nuevo ni idea, pero conozco a los viejos Espero que toque algo del lado antiguo, porque si no estoy al horno Es un talentoso, creativo, innovador Nos gusta a todos Díaz ¿Se animan a cantar, meral, los dos juntos un poquito? No sé, yo ni idea Coti estuvo tocando de sorpresa en Buenos Aires, en un subte ¿Qué pasaría si ustedes se lo encuentran en un colectivo acá en la ciudad? Le pediría sacar una foto Le pido que cante, ¿qué esperás? Y me gusta, le pediría un autógrafo, le pediría que cante en vivo Le sacaría una foto La verdad que es un buen show para venir a ver Sería linda, sería linda una gran alegría Es muy capaz, él es muy simple, se lo ve muy simple, así que sí Lo felicito ¿Cuál te gustaría que te cante? Todas, me gustan Y algo inesperado, como todo Mínimo una foto Mínimo una foto, que cante algo, que levante el cólex Claro, bien arriba Me moveron Una foto, un tema, ¿qué le piden? Un tema seguramente, no sé cuál, pero cualquiera de los que tiene está muy bueno Me daría mucha alegría, sí, mi cuñado toca, también es uno del bajista, así que bueno, ansiosos por verlo Me agarra una cosa ¿Te pedirías un tema, una foto, qué? Una foto La hacemos grande, igual la habitación Y sí, un mural así grande A mí me gusta el trío en realidad, me gusta con Julieta Menegas y con Paulina Rubio Pero vamos a ver hoy si hace la versión con quién o cómo la hace Alguna sorpresa quizás esta noche Es verdad, a lo mejor vos en el escenario Yo no tengo voz de muy cantante, no me ve Bueno, pero tenés actitud Bueno, pon él Si lo encuentro por la peatonal, bueno, ahí sí que me muero Me infarto, me infarto Es divino Es una figura y un número uno Supongo que le digo que lo admiro, que me gusta mucho su música, tus letras Y bueno, eso Yo la sigo, a mí me hizo que a mí también me guste No tanto, yo no sé si lo paro en el sute, pero Pero bueno, viajamos más divertidos, más ameno el viaje Sí, 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 me gusta mucho igual, así que Bueno, Coti, vamos a presentarte el número uno del ranking Vida Es Tu Gloria, que es el último corte Es el primer corte de difusión del disco ¿Qué esperás? Que es el que venimos a ver esta noche No sé si no se digan Para bien o para mal No pasé cuando viniste No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Que se digan Que ery, que se digan No hay nada de moment 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 Oh, ya Gracias por ver el video.